Aquí está Héctor, ven a mí El polo J. Fulía y el ganerón oriental El ejemplo cultural que vive la patria mía La malagueña diría, su canto llegó por mar Y luego de analizar, influencias españolas Viendo el baile de las olas, me dan ganas de cantar Ay, naná, 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 ¿y por qué no te echas pa' acá? La décima es un laurel que en sentimiento se baña La perfeccionó en España el gran Vicente Espinel Dibujó con un pincel la costa venezolana La tierra neuesparatana le dio una clara estructura Y hoy cerota en su cultura la influencia musulmana Aquí está Héctor, ven a mí Fueron unos galeones parados frente a la playa Hizo saltar la atarraya para oír sus expresiones Como fue una diversión, se queda aquí en la región Y con todo corazón comenta la gente mía Que gracias a Andalucía puedo escuchar galerón ¡Ay, naná, 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 ¿y por qué no te echas pa' acá? El mar es inspiración Clara del enamorado Donde el hombre ha navegado junto a su imaginación El mar es un galerón Es pajarillo del llano En la gaita del zuliano Fulía para el central La musa que abre el umbral Al folclor venezolano Aquí está Héctor, ven a mí Aquí no se conocía Nuestra décima Espinela Pero llegó a Venezuela Nos la mandó Andalucía Desde Arabia influiría Pa' cruzar el continente Y penetró de repente El folclórico adelanto Y hoy es el más bello canto Que se hace en tu oriente Ay, naná, 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 ¿y por qué no te echas pa' acá? En los pueblos orientales Se improvisa el galerón Con las décimas que son símbolos tradicionales Jocosas y espirituales A la cruz canta el creyente Y el pescador diariamente También la entona en la calle Para la virgen del valle Nuestra patrona de oriente Aquí está Héctor, ven a mí Rima métrica, cadencia La concordancia y dicción Son la genuina expresión Son ejemplos de inteligencia La décima es una ciencia Con suavidad de capuz Y un gran velorio de cruz Que hagamos en el oriente Debe saberlo la gente Que es de origen andaluz Ay, naná, 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 ¿y por qué no te echas pa' acá? Naná, naná, ¿y por qué no te echas pa' acá? Amante de mi folclor Más cuando voy a un encuentro Llevo el galerón por dentro Y la rima es mi sudor Soy un joven difusor Mágico de esta vertiente La décima es la simiente De un canto ameno y precioso Por eso estoy orgulloso De ser un hijo de oriente Mágico de esta vertiente Mágico de esta vertiente Gracias.